Ya el bolso está lleno de efectivo La baby se pega y no ha llegado ni el destino Cada vez que salgo yo siempre marco mi estilo Mi esencia es cara, ya tú sabes lo que digo Mi carro está a saldo, no se lo debo al banco No es un deportivo, pero tengo el objetivo Si te apunto de una tiro, no fallo en el canto Mucho menos en el gatillo No joden con los negritos si tengo mis palos cerca Si gritan los ajitas y le vamos a sacar la felpa ¿Qué va a decir de mí si ustedes no me representan? La estoy volando en canto y mi nombre se calienta Como son a las 12 del medio día Y no asienta con pego y pala en la cansa Un pensamiento diferente dándole alegría Pero con ganas de estrellarlo junto con la guía Real, 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 lo que te cuento es real Moviendo aparatos no pa' apagar cirugía Me gusta que vengan a echar mejor si no es mía Y me disculpa si me río que el mejor hijo De confía por los tatu y la forma en que me trata Que si nos vemos de nuevo quiere disparar la flaca Que va a dar con el esquino Cual si alguien la retrata Le dije dale por hecho y me enganché la baby El ato aunque se andan en bulletproof Nosotros andamos en dos como a misiones de parrillero Y tu cuerpo pa' lata Como es lo que pueden es tratar de hablar más en el mismo idioma Y que venimos del mundo y vienen Este es mi paloma, bitch Tengo estos pupilos descifrando este sonido Que se ha supuesto que este flow es exclusivo Che, entiende lo que digo Estoy tirado pa' atrás con tu perra contándome el efectivo Si, ella está clara Que soy quien se lo pone y se lo echa en la cara Ya el bolso está lleno de efectivo La baby se pega y no llega a dos ni el destino Cada vez que salgo yo siempre marco mi estilo Mi SS cara, ya tú sabes lo que digo Mi carro está saldo, no se lo debo al banco No es un deportivo, pero tengo el objetivo Si te apunto de una tiro, no falla en el canto Mucho, 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 mucho Uh, 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 yeah Hablame claro, Castillo Lo más cabrón que perió Carolina, lo más cabrón que perió mi Lexi, che Llévatelo pa' tu casa, eres cap wifey nigga, eres cap wifey nigga Con el arcea ya tú sabes, hay que vivir más pa'l mundo nigga Derrapando por la city, me siento flow by city En la mano el vaso ron, en la otra tengo el feeling Oh yeah